El municipio de Ahome cuenta con el único centro de control y bienestar animal en Sinaloa, un lugar donde son atendidos decenas de perros sin distinción de razas, con el único objetivo de cuidar su salud y controlar la reproducción desenfrenada. La actividad principal que nosotros tenemos, la más importante que se considera ahorita en estos tiempos, es la esterilización. Estamos apostando con la esterilización para disminuir la sobrepoblación canina y felina que tenemos aquí en Ahome. Es negativa la creencia acerca del trato que reciben los animales en este tipo de lugares, al menos aquí en Los Mochis. Los perros son bien atendidos, con los cuidados y los alimentos necesarios, y lo constatamos al visitar este centro en la Colonia Estrella. Los caninos se ven sanos y fuertes, son alegres y se acercan sin temor a ser maltratados. Aquí el perro que entra tiene su baño contra las garrapatas, lo inyectamos contra las garrapatas para no tener una plaga aquí. Se les da comida dos veces al día en la mañana y en la tarde, tienen su sombra, tienen su agua fresca, todo el tiempo limpio. Los perros son puestos en adopción y en caso de no encontrar familia, son devueltos a las calles con todas las medidas necesarias. Una decisión que consideran preferible al sacrificio. Los perros que no se dan en adopción, lamentablemente los tenemos que liberar nuevamente a la calle. Ya esterilizados, libres de ectoparásitos y vacunados contra la rabia. Esa es la mejor opción a sacrificar. Por eso siempre será mejor la prevención. Acuda al Centro de Control y Bienestar Aníbal para esterilizar a su mascota. No tiene costo. Búsquelos en Facebook o comuníquese al 812-9639. Juan Pablo Llanes, Meganoticias. Juan Pablo Llanes, Megan Tulzius�. Gracias por ver el video